¡Suscríbete! Me da pena, está el AlcaPunks Entonces estoy grabando mi Mi capítulo, pero pues me da Me da penita, ¿no? Porque está muy guapo Y está tirado en la cama Y pues bueno, uno luego se distrae, está viendo la pantalla Y luego voltea y le ve los gumaritos Y pues dice, ¿qué estoy haciendo? Jugando, ¿no? Es como cuando Dices, tienes a tu novia y te pones a jugar, pues no Me das de cuenta que así siento Pero bueno, pues no importa Aquí vamos a estar siguiendo con la campaña Estamos con el Messie Mirabó Y acuérdense que aquí, aquí en Pichas Es inscrito, yo hablo francés, así que ¡Miact! ¿Dónde estás, miact? ¿Elis? ¿Elis? ¿Qué es esto? Lo encontré ya, sí Pero yo no... Por supuesto que no Pero debo informar al consejo de inmediato Ellos sabrán qué hacer ¡No! ¿Sabes que no confían en mí? Y seré su primera y única sospechosa Tienes razón Claro que tienes razón ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues descubrir qué sucedió Ay, mi amor Ay, mi amor Ven, por eso no hay que juntarse con mujeres Siempre hacen su desmadre Investiga la escena del crimen Ok Ahora somos como Sherlock Holmes Parece que esperaba un visitante ¿Quién? Maese Keima Ok, encontramos que... ¿Ya? ¿Así de rápido? Hombre Vamos a hablar con ella ¿Quién más a tu llegada? Solo el mayordomo Me dejó pasar Pero no llegó a subir Sin embargo, ya estaba aquí ¿Viste algún otro sirviente? No A nadie más Ok, yo creo que la otra forma Que tenemos que hacer Bueno, el mayordomo Hay que preguntarle al mayordomo ¿Qué pedo, no? Pero otra cosa Pues es la cama Es un pañuelo Pertenece a una dama Ah, sí Que la mitad de las nobles de París Son sospechosas, entonces Uy Quizá alguno de los sirvientes Lo reconozca Ok, ella se anda guardando El pañuelito Y pues el cuerpo, ¿no? Siempre hay que revisar el cuerpo A ver si Si no tiene alguna mayugada Yo sigo diciendo que Arnó Es muy guapo ¿Qué es eso? Es El arma que mató a tu padre Es una insignia de los templarios ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo que pasó Ay Ok, pues al parecer Fue un acto de un templario Investigaste en el crimen Dos de tres Ah, chinga Si ya llevo tres cosas ¿Y ahora? Ok, entonces yo creo que Tengo que hablar con el mayordomo O a ver, o con esta morra Hola ¿No viste a nadie más a tu llegada? Solo el mayordomo Me dejó pasar Pero no llegó a subir Ah, ya Sin embargo ya estaba Viste algún otro sirviente No No, no, no Ya repetimos esta conversación Así que vamos a hablarle al mayordomo A ver qué pacho, ¿no? ¿Dónde estás mi rey? Aquí, ay, piche mayordomo Hasta tiene su oficina Bien verga y todo Ok, ¿y luego? Bien, aquí hay un coleccionable Ok Ahora ya hablamos con él ¿Y ahora qué? ¿Tengo que subir otra vez o qué? Bueno La escena del crimen es aquí arriba Entonces A ver si hablo otra vez con ella Hola No, no viste a nadie más Oh, que la chingada Hola No, ya sé Piche mayordomo Sin embargo ya estaba aquí Ok ¿Viste algún otro sirviente? ¿Qué otra cosa se podrá investigar? Sí, cerrar, cerrar Ya vi cuando el mayordomo Tampoco sirve de nada Y luego dijo algo de la entrega de vino Oh, mira Examinar Veneno Veneno Ya sabía yo Ok, ya son las tres, ¿no? Perfecto Ok Habla con el Mercier Quemar ¿Acusar? Ah, mira No, 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 no ¿O la acuso? Chingue su madre Tú eres la culpable, pues ¿O no? A ver, espérate, espérate 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 ¿De qué la cagues tú? Este Tenemos que ir, según esto Para ¿Dónde está el Mercier Quemar? Hablar O para acá No, no la quiero acusar Eres muy bonita Y todavía no te veo Las chichis Así que no quiero que te enojes conmigo Porque si no No me las vas a dejar ver Así que Vamos a Hablar con el Mercier Quemar Antes de acusar A esta muchacha ¿No? Aunque seguramente estoy equivocado Y si fue culpa de ella Y si lo mató ella Pero Nada más les quiero demostrar Como nunca es bueno Confiar en las mujeres ¿No? Ahí les voy Ahí les voy Ahí les voy Ahí les voy Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Hagan sus apuestas Aquí en los comentarios De abajo ¿Quién es el culpable? La muchacha La muchacha Pedirroja Guapa Elis O Mercier Quemar Que tiene un nombre Muy caliente Sí Bájate Bájate Upsi Se escuchó un asesinato Y aquí es por abajo Entonces a ver Vamos a bajar Y vamos a ver Pues qué pues ¿No? Hola Muy buenas noches Vengo pasando Gracias Ay chavos Me estoy haciendo del baño De una manera Uy Estoy deseando Que ya se acabe el capítulo ¿Por qué? Ya la traigo Ya la traigo Asomada Ok Hola Sí Buenas noches Mucho gusto Tengo a casa rápido Ok Ok Hola Ah Monsieur Dorian ¿En qué puedo ayudarte? Mirabó está muerto ¿Cómo? Asesinado Sabía que esa tregua Acabaría mal Tendré que avisarle Al resto del consejo Para hacer frente a esto Elis no tuvo nada Que ver con esto Apostaría mi vida Por favor Necesito un poco más de tiempo Encontraré al culpable Muy bien Tienes hasta mañana Por la mañana No más Mirabó fue envenenado Con acónito Veneno ¿Es necesario señalar Que esa sustancia Es la favorita De los templarios? No hace falta ¿Dónde puede conseguirse acónito En concentraciones tan elevadas? Cualquier médico Puede prescribirlo En forma diluida Yo mismo tomo Una infusión de acónito Para el corazón Está estrictamente regulado Claro Pero conozco Un boticario en la mar Dispuesto a saltarse Esos detalles legales Gracias Ok Gracias Entonces dámelo Pues El Messie Quemar Voy a hablar con la mayor cantidad De personas que sea posible Antes de decir Fuiste tú culera Fuiste tú culero O Algo más ¿No? Bueno En fin Entonces ya hay otro sospechoso Messie Quemar Y Elis Tenemos esos dos hasta el momento Vamos a ir con el boticario A ver qué me dice Y seguramente va a haber Otro sospechoso ahí Para hacernos la más difícil Y si no Pues tendremos que decidir Entre Elis Y el boticario Digo entre Elis Y el Messie Quemar Que yo no sé por qué Pero dentro de mí Dentro de mí Digo que fue La muchacha Yo no sé Pero bueno Eso lo Descubriremos En unos cuantos Minutos No, no Y ya me mojé Yo no me quería mojar No sé nadar Soy un asesino Que no sabe nadar Soy como el tum tum El veracruzano Que no sabe nadar Haz de cuenta Haz de cuenta Estoy a 240 metros Así que Pues bueno Sin más por el momento Me voy a Despedir Con un Arnold no mataba Civil No maté civil Debe ser el mensajero Pero está bien Voy a suponer Que la cague Bueno Nos vamos a teletransportar Hasta donde está El boticario Bye Listo tío Oye Aquí está ese Elis Oye Si Creo que el boticario Va a estar muerto Ah no Mierda No otra vez ¿Bien empleado? Espera Maldita sea ¡Voy de aquí! Ok Más espacio ¡Espera! Bueno Pues ahora hay que Envestirlo Y si está huyendo Pues es por algo ¿No? Mira ¡Uhú! Ok Usa Elevadores Y pasa por encima O por debajo De objetos Ok Pues quién sabe Qué hice Pero Oye pinche Boticario Trae Condición Quince culeros Ok Está a 34 metros Se supone Se supone que tengo Que tengo que usar Elevadores Y no sé qué Más madres Pero pues no hay Nada aquí Entonces Este Wow 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 No veo Maldita sea Carajo No hombre Se me va a escapar Qué peor Qué peor con este Wey Ok Ah mira Ya lo vi bajando Lo pendejo Cuatro Me falta uno Hola muchacho Tengo que agarrar Tengo que agarrar un elevador Así que vamos a agarrar Ya Ahora necesito Nada más pasar Por Ay mira Qué pendejo Ya la cagué Fuck Perdón 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 Amigos Ahí voy Ahí voy Ya se me está yendo Ya lo vi Necesito pasar Por un objeto más Antes de Atraparlo Oye 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 Me robaron Putón de tensión Madre Es maldita Ya lo estoy Le estoy cagando Le estoy cagando Sí Sí ¿Para qué les digo Que no? Sí Sí Ya Listo Ahora sí lo puedo embestir Hola culero Por favor No hable con nadie Solo cumplí órdenes Pero de qué estás hablando Tú estás con el otro ¿No? El de la capucha Háblame de ese supuesto otro ¿Quién es? No lo sé Nunca le vi la cara Amenazó con matarme Si no le daba el veneno Y no quise hacer preguntas Solo guardo una pequeña cantidad Se la llevó de inmediato Y me dijo Dónde debía dejar la segunda dosis ¿Otra dosis? Toma Es todo lo que sé ¡Lo juro! Vete pues Piensa en esto como una historia Con la que asustar a tus nietos ¿Y bien? Tenías razón Le dio el veneno al misterioso homicida Y dice que llevaba una capucha Como la mía Bueno En toda buena historia hay tonos de gris Si hay un traidor en nuestras filas Eso podría explicar por qué intentó culparme a mí Aquí Es el lugar donde el boticario entregó la sustancia ¿Y qué esperamos? Ay, esto es una historia de amores Ok Pues completé esta misión Esto es un poco No sé Extraña Por así decirlo Pero Bueno Ya no entendí No entendí Que Que hicimos y todo Pero bueno Pues bueno gente ¿Qué creen? Conté mal el tiempo Y según yo ya había terminado mi capítulo Pero no Todavía hay tiempo Para esta misión más Así que vamos a ir Por el rastro del asesino de Mirabó Que está aquí adentro Así que estamos entrando En una zona restringida Así que hay que irse Cuidado Vámonos por arriba Siempre por arriba Es lo más cuidadoso del mundo Entonces Espera Ya Ya nos clavamos aquí No hombre Si es fácil es meterse a las casas Pues no Pues GG ¿No? Ok Vamos a ir del otro lado Creo que está del otro lado Exacto Es por acá Ok Alarma en la zona What the fuck Pero pues no hay nadie Ok Pues vamos Pues bájate pues No Ok ¿Y esto qué? Enfrentamiento Jugar El asesino de Mirabó Dejó un rastro Síguelo Y lleva el criminal Ante la justicia Ok Vamos a empezar esta misión Para terminar ahora sí Con el capítulo De este día de hoy Seguramente ya Van a tener coherencia A la misión anterior Con esta Y pues bueno Pues ven Es el lugar donde el boticario Dice que entregó el veneno Espero poder encontrar Un rastro Y seguirlo Hasta su origen ¿Encontrar un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí Algo parecido Uy Ok Primera vista De águila Para localizar pistas Pues huele a pedo Ok Oh Es para acá Y luego Y luego es para acá Es para acá Es para acá Seguimos corriendo Ah Otra vez Es para acá Para acá Ok Es para arriba Pues ahora El rastro Acaba aquí No es cierto Se va para arriba Sí, claro No pinches mientas Yo lo vi No Espera aquí No seas ridículo No permitiré que entres ahí Tú solo Elise Esto debo hacerlo yo Por favor Ya besito 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 de que te vaya bien Te quiero No te vayas a morir Y ya Vamos a darle Rápido Rápido Sí, entiendo Ahí habló como llena Se le fue la voz Más te vale volver pronto Eh, ya ven Ya que les dije Más te vale volver pronto Te quiero Te extraño No me dejes Házmelo todo Y ponme en diferentes posiciones Está bien Ok Entonces vamos para arriba Encuentra al asesino Es el siguiente objetivo Yo lo voy a seguir Ahí está Y luego por aquí Volvemos a subir Ahí a la Ya la regué otra vez Míralo No, este cabra Hace lo que quiera Este compadre Míralo, míralo, míralo Ok Me lleva ¿Dónde se subió este güey? Eh, no, voy a subir por acá Al lado Pues que No se puede Bueno ¿Por qué no se puede subir Por esta cosa? Ah, ya se pudo Perdónenme Perdónenme Soy un poco tonto Hilo se vino para acá Hilo para acá Hilo para acá Oh, ya lo vi Hay un güey arriba ¿Este lo tengo que matar o qué? Bueno, voy a suponer que sí Tardaste bastante, Soquete Eh Melek Debí adivinar que tú me descubrirías La única pregunta es ¿Qué pasará ahora? Envenenaste a Mirabó Él nos envenenó La paz con los templarios Es una fantasía ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? No creerás Que es la primera vez que eliminan altos cargos O que se ven obligados a recuperar De la nada Su poder No Masjaf Montriggioni Las colonias americanas Todo eso ya ha pasado Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca Pero ahora Hemos abandonado nuestra causa, Arno Nos perdimos en política y revoluciones No somos una nación Somos un ejército Y en el ejército Hacer las paces con el enemigo Equivale a traición Pero no No soy el único que puede salvar a la hermandad Juntos Podemos Belek Sabes que no puedo hacerlo Qué lástima Por favor, Belek Golpes desequilibrantes No dejes que te golpee No, pues ya me pegaron ¿Cuál es un golpe desequilibrante? Bueno, quién sabe Pero me estoy partiendo a mi madre con este Y yo me estoy haciendo popo Y bueno, uno se quiere matar rápido, ¿no? Órale, vente padre Dejse venir, Kuley Dejse venir ¡Ah! Quiero hacer mi golpe ¿Cuál es el golpe desequilibrante? ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Pégale, pégale, pégale! Bueno, entonces cúrate pues ¿Cuál es el golpe desequilibrante? ¡Pinches ese inscrito! ¿Es este? ¿De aquí qué? ¡Eres un tipo bastante terro! ¿Ese es uno desequilibrante? Y luego ve otra vez Ve, ve, ve en chinga Ve en puntiza Y ahora Ese fue un golpe desequilibrante ¿Sí, verdad? ¿O no? Ah, no Ese no fue golpe desequilibrante ¡Uah! Te esquivo Te esquivo Te pego ¿Traidor qué? Mira, no dejes que te volteen Ah, qué pedo Ya me No entendí esto Pero bueno Yo le estoy metiendo su putiza ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah! Ok, no estoy entendiendo ¿Cuál es el golpe desequilibrante? ¿O cuál es qué? Pero Yo lo estoy matando ¿No? Ese es el punto de esto Ahí está ¿Y ahora qué? Esperaba más de ti Te creía capaz de pensar por ti mismo Ok, ya le gané Ah, lo voy a tirar Pero no comparto tu opinión Ah, fallé Ah, tú se en chinga En chinga En chinga En chinga Ahí está Y la otra vez En chinga En chinga En chinga En chinga En chinga En chinga ¿Qué has visto a lo largo De tu gran experiencia? Ay, de repente ya no está puteado Como el gran maestre De la orden de los templarios Acogía a un niño huérfano Y lo criaba Como su propio hijo Upsi Ah, es ese Oh Ay, cabrón Se supone que Ahorita lo hice Ok Ah, ya sé cómo Ya sé cuáles son los desequilibrantes Ahí déjame Me curo Espérate culero Ahí está Dos Tres Párate, párate Párate Que me faltan dos Cuatro Cinco Ya, listo Ahora sí ya puedo atacarlo Ah, qué Cállese culero Ah, cabrón ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Upsi 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 Ya no veo Vámonos Vámonos Ok ¿Ya tiene la vida llena otra vez Este compadre? ¿Qué pedo? Ok Pégale, pégale Eso, eso Eso, eso Eso, padre Eso, padrino Eso, padrino Eso Ok Ahí está Ahí vamos bien Ahí vamos chido Listo ¿Y ahora? Ah, ve, ve, ve Otra vez, otra vez Otra vez Oye, esta es de las batallas más difíciles que he tenido Está interesante Está pro Oh, vámonos Ah, están chidas Están chidas Ahí están Nos está viendo Jesus No te vayas No te vayas por si me tienes que cargar Debería haber dejado que te pudrieras en la bastilla Dime ¿Alguna vez creíste en el credo? ¿O fuiste un vendido de los templarios desde el principio? ¿Dónde estás? ¿Vamos a encontrar otra manera, Belek? ¡Tú nos has llevado hasta aquí! ¡Si dieras más allá! Lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace doscientos años ¡Claro! Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compadre? ¡Cuidado! Vaya Descubrimos la verdad No fue Mirabó quien envenenó tu mente Fue ella Ella es la última pieza de esta maldita locura Belek Me lo vas a agradecer Un día Toma Ok Pues le acabo de salvar otra vez la vida a la princesa, ¿no? Y ahora ¡Upsi! ¡Uy! ¿Ya lo tengo que matar? ¡Ah, cabrón! Ok, ok, ya se puso bueno, ya se puso bueno ¡Órale! 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 ¡No, hombre! ¡Ajá! ¿Qué va? Carga, carga de carga de compas ¡Ay, cómo se paran en putiza! ¡Uy! Ya me tiró Ok, vamos a correr porque hay de humo y ya no veo ni madre ¿Dónde estás? Oye ¡Hola! ¿Te puedo disparar? ¡Ah, mira, sí, sí puedo! ¡Ahí te va otro culero! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Vira, ahí te va otro culero! ¡A ver, ven! ¡Ahí te va, puto! ¡Ja, ja! ¡Ahí te va tu aturdidora! ¡Woohoo! ¡Opsi! ¡Carga! ¡Tú carga la pistola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame cargar, culero! ¡Te quiero matar a balazos! ¡Ah, culero! ¡Tú después! ¡Órale! ¡Pinche empujón! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Cállese! ¿Y ahora? ¡Hazlo! Si albergues la más mínima creencia y no eres un simple cobarde enamorado ¡Mátame ahora! ¿Por qué no me detendré? La mataré Arrasaré a París para salvar la hermandad Lo sé ¡Acábalo! No, te voy a dar vueltas como perrito Hola Hola Jaja ¿A poco no te quieres morir? Y mira, yo estoy jugando contigo Hola Haz lo que te enseñe Nel Hace una muerte limpia No, no quiero Voy a correr Hola Chípamela Chupas, chupas Bien peleado, Soquete Ahora tengas agallas para acabarlo Pero te voy a acabar por la espalda Bueno, no, de frente Órale pues Lo siento, bebé Gracias Será mejor que vuelvas con tu chico de una sola pieza ¿No Soquete? Tiraste esto Vaya ¿Quién lo diría? ¿Así que vas a seguir con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella ¿No confías en él? Con mi vida Es en la chica en la que confío ¿Qué puedo hacer para convencerte? Me temo que no Por fin dijeron descanse en paz Antes de requiem Cate en paz Ahora es A vos, bebé Muy bien Muy bien, ya sé más francés Ahora sí puedo irme a vivir a Francia Sí Soy bien cabrón Hola, mi amor Jaja Cómo mueve el culo Arno cuando camina Se ve bien sensual Jaja Mira Se mueve más sexy que la morra Califica este recuerdo en él No dejes que te volquen Ah, sí, todo chido Todo estuvo cool Wow ¿Hora? Maldita sea Lamento interrumpir el momento Pero tenemos más problemas Torre, ¿estás ahí? Los oigo Ya sabes qué hacer Abriendo un puente ahora ¿Sabes, Alfred? Creo que en Abstergo Siguen molestos por tu trabajito del mes pasado Ah, no me digas Ok Puente abierto Adelante No podía arriesgar en los datos De los dados de Abstergo ¿Dónde está el pinche portal? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, ok, ok Bueno, pues otra vez tenemos que correr al portal Antes de que Llegue el barrido Así que pues vamos a hacerlo Rápido No sé cómo se haga rápido Pero aquí hay un No Shit, man Shit, 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 shit Ok, estamos a 130 metros Estoy haciendo lo más rápido posible Y bueno Con esto terminaremos el capítulo del día de hoy Me voy a ir despidiendo En lo que llegamos al portal Así que, gente Ya saben que en la descripción del video Están las redes sociales De la Gameratec y las mías Para que estemos en contacto Este fue un episodio más De Assassin's Creed Unity La campaña Eh, presiento que tengo que ir por arriba ¿Verdad? Así que Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Y bueno Nos vemos el día de mañana En un nuevo episodio De Assassin's Creed Unity Yo soy Querever Güero Y salto Y me despido ¡Woohoo!